Bueno, buenas tardes con todos. En primer lugar, un agradecimiento por la invitación a esta ponencia. Y en segundo lugar, una felicitación a todos los biólogos en este día, que se celebra el Día del Biólogo Peruano. Y bueno, en tercer lugar, un agradecimiento a todos los que están participando, porque a pesar de ser un día sábado por tarde, están interesados en temas que tienen que ver con la salud pública. En este día vamos a, esta tarde vamos a compartir algunas reflexiones y conocimientos respecto al coronavirus, una actualización en función a la tercera ola y a la variante Delta. Bueno, el día de ayer, la noticia que más saca parado a los noticieros ha sido la aparición de una nueva variante, la Omicron, que vamos a comentarla también rápidamente en algunos aspectos y cuál podría ser el impacto que va a tener con la epidemia. Bueno, la exposición la hemos preparado en tres aspectos, que lo vamos a desarrollar de manera rápida, porque, bueno, por el tiempo en primer lugar y en segundo lugar porque seguramente puede haber algunas preguntas y la discusión del caso que corresponde. Bueno, los tres aspectos que vamos a ver rápidamente son COVID, tercera ola, el SARS-CoV-2, la variante Delta, y el tercer punto sobre retos y perspectivas de la epidemia en este momento. Entonces, respecto al primer punto que es referente a la tercera ola, quería un poco compartir algunos datos con ustedes sobre la magnitud de la pandemia. La magnitud de la pandemia ha sobrepasado cualquier cálculo inicial que se pudo haber hecho. A la fecha tenemos ya cerca de 260 millones de pacientes notificados confirmados con el COVID-19, de los cuales más de 5 millones han fallecido. Todavía el primer mundo es el que tiene la mayor cantidad de casos. No obstante, es posible que muchos casos estén subnotificados en el tercer mundo. Vamos a ver un poco rápidamente las cifras en Perú. En Perú, las cifras totales hablan de una cantidad de cerca de un acumulado que va más allá de 2 millones de casos ya notificados, y de los cuales cerca de 200.000 fallecidos, más o menos una tasa de letalidad del 10%, podemos decir casi. Distribuidos dependiendo de las zonas del país. Esta es la evolución histórica de la COVID que ha tenido las cifras en el país. Esta es la primera ola en el 2020 y la segunda ola en el 2021. De los cuales, lo que nos debe llamar la atención, en primer lugar, es que la segunda ola prácticamente fue mucho mayor porque se superpuso a la primera ola. La primera ola nunca llegó a descender a límites normales. O sea, la COVID nunca llegó a desaparecer. Por eso que la segunda ola se superpuso y prácticamente el impacto fue mucho mayor. Ahora, en este 2021, a partir de agosto más o menos, hasta fines de octubre hemos tenido casi una estabilización de casos. Hemos llegado a las cifras más mínimas de la COVID en lo que va de la pandemia. O sea, a menos de mil casos notificados por día y prácticamente una cifra casi insignificante de fallecidos. Sin embargo, los datos a partir de la primera semana, segunda semana y tercera semana de noviembre son ya un poco llamativos y son consistentes en que prácticamente estamos arrancando la tercera ola. Entonces, a partir de la primera semana de noviembre, la segunda semana de noviembre y la tercera... En relación a la primera semana de noviembre a hoy, los casos se han triplicado. En cuanto a la notificación diaria de casos, a respecto a la positividad, también se ha incrementado de casos. Y también la ampliación de pacientes hospitalizados ha aumentado. Sin embargo, la tasa de letalidad aún no aumenta porque la tasa de letalidad o las muertes tienen un retraso en la estadística respecto a la aparición de casos de más o menos 3 a 4 serbanos. Que es más o menos el periodo promedio en que fallece un paciente. Los pacientes fallecen más o menos entre 17 y 24 días después del inicio de la enfermedad. Más o menos dos semanas después de su diagnóstico. Entonces, es posible que durante la primera semana de diciembre ya tengamos un incremento en mortalidad. Lo cierto es que no sabemos cuál va a ser la magnitud de esta tercera ola. Lo que sí sabemos es que no va a tener las mismas características y no está teniendo las mismas características que la primera ola por algunas consideraciones que vamos a ver. La cantidad de hospitalizados que tenemos en este momento más o menos es bordeada. Más de 3.000 hospitalizados en el país. En un momento hemos llegado a tener hasta 10.000, más de 10.000 hospitalizados. La cuarta parte de otros pacientes hospitalizados requieren de unidades, están requiriendo de unidades de cuidados intensivos. Una de las cosas que probablemente va a tener impacto en el desenlace de esta nueva ola es la vacunación. Hay que recordar que el BIN se ha reportado más de 17 millones de pacientes, de pacientes, de personas ya vacunadas con sus dos dosis. En total se van colocando cerca, ya se está llegando a las 50.000 dosis. Sin embargo, la cifra de no vacunados en poblaciones todavía de riesgo es un poco importante. Y sobre todo en las zonas donde la densidad demográfica es baja, las coberturas de vacunación son más difíciles de alcanzar. Entonces, la vacunación en el país, estamos, dentro de las dosis aplicadas, estamos pasando a los 40 millones, pero en segunda dosis, más de 17 millones, esta es una actualización del Ministerio de Salud, que dice que con dos dosis ya tenemos 18 millones de personas vacunadas. Sin embargo, el día de ayer, el día de antier, el ministro ha declarado de que, bueno, ya se autorizó la aplicación de la tercera dosis a adultos con riesgo. Entonces, ¿qué características tiene o tendría o está teniendo esta tercera ola en el Perú en este momento? En los casos ha comentado, como les dije, a partir de noviembre de este año, incluidos los hospitalizaciones. En el hospital regional, hace dos semanas, teníamos en observación de emergencia un paciente con COVID, con COVID grave. Y la semana pasada teníamos dos pacientes. Y esta semana tenemos diez pacientes ya en la observación de la emergencia con COVID grave. Las personas que están afectándose son las personas que están más expuestas, sobre todo los no vacunados. ¿Y quiénes son los no vacunados? Niños, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, ya sabemos que los niños están relativamente protegidos. y no están desarrollando en gran magnitud de enfermedad grave. Excepcionalmente, algunos niños desarrollan enfermedad sistémica y grave, pero no es la constante, sino es una minoría de niños. Sin embargo, lo que estamos viendo en el hospital son adultos mayores vacunados son no vacunados, sobre todo los adultos mayores vacunados, y que tienen comorbilidades, personas con comorbilidad. Tenemos ancianos, ancianos frágiles, pacientes con cáncer, pacientes con VIH que aún están no vacunados con sus dos dosis, han desarrollado enfermedad grave. Y otra característica que seguramente va a interactuar en esta tercera ola es la variante Delta que está predominando en este momento en el país, en el 95% de los casos. Y vamos a ver cómo se comporta esta nueva variante, En cuanto al segundo punto, que es sobre la variante Delta, quería hacer algunas precisiones rápidamente sobre el coronavirus, que el coronavirus es un ARN virus envuelto, de cadena simple y genoma de sentido positivo. Felizmente es un genoma no segmentado, la posibilidad de mutación es menor con respecto, por ejemplo, a los virus de la influenza que son genomas segmentados. El ciclo replicativo es el típico ciclo replicativo de los virus ARN virus de sentido positivo, no lo vamos a detallar. Lo que quiero un poco entrar más en detalle es respecto a las variantes. La OMS reclasificó las variantes porque inicialmente se les clasificó según el lugar, o se les quería reconocer según el lugar de aparición, lo cual creaba estigma a algunos países. Entonces se prefirió dejar los términos de variante brasileña, africana y suafricana para llamar la variante alfa, beta y gamma. Entonces la variante inglesa pasó a llamarse variante alfa, o se recomendó que se denomine variante alfa, la variante suafricana beta y la brasileña gamma. Y después aparecería la cuarta variante que apareció en la India y que rápidamente se ha vuelto la predominantemente en el mundo. En la India alertaron también por la presencia de una mutación, la K417N, que lo configuraron como la denominada delta plus. Sin embargo, el impacto clínico de esta delta plus aún no se ha establecido adecuadamente. En el Perú, la variante predominante según este mapa que teníamos de junio de este año, era la variante lambda. La variante peruana o andina lambda. La variante lambda no es una variante de preocupación, es una variante de interés, porque no se relaciona con mucho mayor transmisibilidad o mucho mayor patogenicidad o gravedad de la enfermedad. Sin embargo, digamos, el último reporte que ha hecho el INES nos dice que la variante predominante en este momento es la variante delta. El 95% de cepas colectadas representan a la variante delta en este momento en el país. Entonces, algunas consideraciones de la variante delta en este momento es que no es la única que está circulando. Hay otras variantes que aún circulan, pero ya cada vez en menor cuantía. Y de estas cuatro variantes que aún circulan, solamente dos son variantes de preocupación y otras dos son variantes de interés. La variante lambda y mu son de interés y la delta y la gamma son variantes de preocupación. Hay que recordar también que la variante delta tiene 120, más de 120 subvariantes en el mundo y que en el Perú hay alrededor de 30 de estas. Se sabe que la variante delta tiene mayor contagiosidad. Inicialmente, un estudio inglés habló de 60% mayor contagiosidad y otro estudio escocés habló de dos veces más contagiosidad. Más o menos ese es el rango máximo. No es que sea nueve veces, diez veces más contagios. Lo que tampoco no se ha podido establecer, es posible que la resistencia a la vacuna sea un poco menor, pero no es significativa tampoco. La mayor cantidad de vacunas son efectivas contra la variante delta, incluso. Lo que también se ha llegado a establecer es que no es más letal. La letalidad, al parecer, es la misma que las variantes anteriores. Entonces, de mayo a julio, que apareció el primer caso en Arequipa hasta noviembre, dijimos que va a pasar a ser la cepa predominante. Una de las características que se estuvo investigando en el Reino Unido es respecto a la sintomatología. La sintomatología clásica del COVID, de la primera y segunda ola, con todo el fiebre y sobre todo pérdida del gusto y olfato, no se veía mucho ya con la variante delta. Con la variante delta estaba predominantemente los signos o síntomas que operaron eran dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal. En algunas series pequeñas de casos, se ha escrito también pérdida de la audición con la variante delta. Sin embargo, no es tan claro si estas manifestaciones diferenciales de la variante se deben a que estas nuevas olas, estas nuevas infecciones están afectando a gente más joven que no había sido afectada en las primeras olas o por la misma naturaleza del virus. Ahora, ¿qué cosas, qué retos, qué perspectivas, qué cosas debemos tener en cuenta? Digamos, ¿qué es lo que nos debe dejar de reflexión todo esto? Yo he querido agruparlo esta tercera parte de la presentación en retos y perspectivas en cinco aspectos, que lo saqué de un artículo periodístico, pero me parece que refleja muy bien lo que nos esperan. Primero, que se sabe mucho de su transmisión. Segundo, que se sabe mucho de su transmisión. Sí, adelante. Sí, adelante. Doctor, disculpe, encienda su micrófono. Sí, adelante. Grupo, es urgente porque si la señora va a votar a su salida, con el que se está hablando de papel. Doctor, por favor, puede encender su micrófono. Hola. Sí, doctor, ¿lo escuchamos? Listo. Pueden compartir nuevamente su pantalla. Dime, ¿no se escuchó nada de la exposición? No, sí. Esta, esta PPT, nada más. ¿Ah? Solo esta diapositiva. Ah, ya, perfecto. Déjame, déjame compartir de nuevo. Por favor, le indicamos a los demás asistentes que tengan sus micrófonos apagados, así como sus cámaras, para que no genere interferencia. ¿Se ve la presentación ahora? Listo, exacto, en esa diapositiva. Ya. Les decía que vamos a ver estos aspectos en cuanto a los retos y perspectivas, de que ya sabemos cómo se transmite, que hay vacunas eficaces, que hay mejor información, que se tiene más experiencia y ahora nuevos medicamentos. En cuanto a la transmisión, ya sabemos el mecanismo de transmisión, que principalmente se transmite por gotitas, ¿no? Por aerosoles es excepcionalmente, por ejemplo, en espacios muy cerrados, donde no hay ventilación y, obviamente, en los hospitales, ¿no? Y por contacto casi insignificante, ¿no? Eso ya se sabía, pero es bueno. Ahora, ¿qué impacto tiene esto? Es que la principal medida de prevención, más que el lavado de manos, el lavado de manos es importante para prevenir cualquier enfermedad, pero más que eso, para la COVID, es el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Entonces, esos aspectos son muy importantes para la prevención, obviamente, sumado a la vacuna. El otro aspecto de la transmisión es el momento en que se transmite, ¿no? Ya se sabe que la COVID se transmite desde dos días antes del inicio de los síntomas y el momento que más se transmite es en el momento del inicio de los síntomas. Y ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto permite el aislamiento, el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos. Es por eso, es muy importante saber en qué momento se transmite el virus. Y este concepto debe ser bastante bien entendido y transmitido a la población en general para que el primer síntoma se aísle, para evitar la diseminación posterior o ulterior. El otro aspecto es que ya tenemos vacunas efectivas, ¿no? Ya hemos dicho que las vacunas contra la COVID, independientemente de cuáles son, previenen, todas previenen la mortalidad, todas previenen la mortalidad más o menos encima del 95 al 100% de los casos. La transmisión no es, no se previene por ninguna al 100% de los casos. Y la enfermedad grave se previene también por la mayoría en gran cantidad de casos. Algunas son mejores que otras, tanto en eficacia, pero otras son mejores en seguridad. Entonces, la mejor vacuna es la que nos colocamos, la que está disponible y que no debemos desaprovechar el momento para colocarlas. Y ya se ha demostrado de que la mortalidad por COVID y en el escenario de vacunación es mucho mayor a la gente, en las personas que no se vacunan, que en los que están vacunados. Lo que se ha aprendido en algunos aspectos es, por ejemplo, la severidad de la enfermedad ya se ha aprendido de que la COVID en la mayor cantidad de los casos, en el 80% produce enfermedad leo moderado, es decir, no grave. Solo el 20% produce enfermedad grave, ya sea crítica o no crítica. Y ya también, digamos, casi todo el personal de salud es consciente de que en identificar los signos y la población en general los signos de enfermedad de severidad. Es decir, si un paciente tiene frecuencia respiratoria de 30 o está saturando menos de 90 ya sabe que necesita oxígeno o que tiene que trasladarlo inmediatamente a un hospital para que reciba el soporte correspondiente. Y finalmente, como al comienzo, bueno, hace el día 26 la OMS notificó una nueva variación variante de interés, ¿no? Pero el día de ayer la Organización Mundial de la Salud en una reunión de emergencia ha cambiado la categoría de interés por variante de preocupación y le ha denominado la variante Omicron a esta nueva cepa que ha aparecido en el sur del África y que está llamando la atención porque miren la curva, la curva de diseminación es mucho más, mucho más, mucho más aguda. Tiene 32 mutaciones de las cuales 9 ya habían en las cepas o en las variantes anteriores y 23 son nuevas, ¿no? Entonces no se sabe todavía a ciencia cierta cuál va a ser el impacto de esta variante respecto a la diseminación del África. Lo que ha llamado la atención en los primeros casos que se ha visto es que ha afectado a personas vacunadas y personas que han tenido COVID antes, ¿no? Es decir, ha causado enfermedad, nuevas enfermedades en pacientes que ya han tenido la enfermedad. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran ampliar y creo que tenemos algunos minutos para eso aún. Si no, muchas gracias. Listo, doctor, muchas gracias. Si invita a los participantes que tienen alguna duda, puedan escribirlo en el chat o de lo contrario activar su micrófono para hacer directamente las consultas al ponente. Buenas tardes, doctor Villegas, buenas tardes. Un gusto saludarle y felicitarle por la excelente ponencia que nos ha brindado. Buenas tardes, doctor Villegas. Bueno, la desaparición principalmente de la influenza y de otros patógenos respiratorios prevenibles se debió por, yo creo que por tres cosas. Lo primero, lo primero fue porque ante el advenimiento de la pandemia se recomendó a nivel nacional e internacional, se recomendó la vacunación. Entonces, todo el mundo se vacunó contra influenza, contra neumococos, etc. El segundo fue el uso masivo de mascarilla. Entonces, la mascarilla no solo te previene contra la COVID, previene contra diferentes patógenos, prácticamente contra todos los patógenos respiratorios, ya sea que se transmiten por gotitas o se transmiten por aerosoles. Entonces, y la tercera razón es obviamente por el mayor cuidado que se tenía. La gente tenía mayor distanciamiento social, la cuarentena se evitó de que las personas tengan interacción social a gran escala. Entonces, esas tres razones yo creo que fueron fundamental para que los otros patógenos respiratorios no surjan. Entonces, nosotros, el año pasado que hicimos el ensayo clínico Solidarity, en el ensayo clínico, en el protocolo del ensayo, nosotros tomábamos una prueba de influenza a todos los pacientes con COVID. Y de todos los pacientes que tomamos pruebas de influenza, todos los pacientes con COVID, a ninguno detectamos que tenía influenza. Entonces, la influenza no circuló el año pasado al menos. Pero este año sí. Este año es posible que hayamos tenido patógenos respiratorios ya. ¿Por qué? Porque la gente como que se acostumbró hoy a la COVID, algunos días soltaron un poco las medidas estrictas de precaución respiratoria. Y este año sí hemos visto algunos casos de neumonías que, por más que hemos investigado la COVID, no hemos podido identificar el COVID. Es posible que hayamos tenido neumonías por otros patógenos respiratorios que tampoco, lamentablemente, hemos podido documentar eficazmente. Normalmente ya es difícil documentar los patógenos respiratorios. Y en una situación, digamos, precaria, como se ha vivido estos últimos años, aún ha sido más difícil. Yo creo que eso, por ahí viene la explicación, Franklin. Muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor, quería hacerle una pregunta. Hoy en la mañana, justamente, algunos colegas me estaban indicando o preguntando que, debido al aumento de casos, era probable que declaren en emergencia al departamento de Lambayeque. Usted, como autoridad referente de nuestra región, ¿qué nos podría dar opinión al respecto? ¿Es probable que declaren nuevamente a Lambayeque en emergencia? El aumento de casos de COVID no, o sea, hay un aumento de casos, ¿no? Pero todavía no estamos a un punto crítico. Yo creo que la declaratoria de emergencia va a ser un poco más difícil, va a ser más difícil. Hay un aumento significativo, pero aún no crítico, en Tumbes, Piura y Lambayeque, en Hasta la Libertad. Pero tampoco es un punto, todavía no estamos en un punto crítico de sobresaturación. Y yo creo que va a ser un poco todavía difícil. Tal vez, siguiendo las regulaciones del Estado, lo que van a hacer es van a cambiar la categoría, de nuevo las categorías, ya no en alto riesgo, sino nos van a poner seguramente en riesgo muy alto, o tal vez extremo, dependiendo cómo vaya la casuística en los próximos días. Listo. Frente a ello, entonces, he visto, o me parece haber visto incluso también, que en los mismos buses interprovinciales ya se dejó de exigir el uso de caretas. Frente a esta nueva variante, usted recomendaría que regresemos nuevamente a ello, porque está quedando solamente como medida de protección o de barrera la doble mascarilla. Pero he observado también que ya no se está exigiendo o que está como alternativa el uso de caretas. Sí, la careta tiene un impacto, o sea, tiene un impacto, o sea, tiene una indicación para su uso. La careta o el protector ocular lo que hacen es proteger la salpicadura hacia las vistas. Entonces, generalmente está indicado, por ejemplo, cuando en algunos procedimientos médicos, por ejemplo, cuando se va a tomar un hisopado porque el paciente puede toser y salpicarte a la cara, cuando se va a intubar, cuando se va a atender a un paciente que está con bastante tos, por ejemplo. Pero la careta no es tan efectiva para prevenir la COVID a nivel comunitario. A nivel comunitario, la estrategia más efectiva es distanciamiento. Si no es posible el distanciamiento, o sea, la careta no aporta mayor beneficio. Y bueno, después del distanciamiento, ya vimos en el cuadro, primero el distanciamiento. Si no es posible el distanciamiento porque tienes que ir en un bus y el bus tiene cierta capacidad mínima que, ¿no? En una combi, después es el uso de mascarilla, ¿no? Es el uso de mascarilla, ¿no? Y obviamente que si es que tiene dos cosas, ¿no? O usa protector ocular o usa protector facial. Cualquiera de los dos. Listo, muy bien. Tenemos una inquietud en el chat. A ver, dice, la resistencia antimicrobiana no fue un evento que haya disminuido durante la pandemia. El uso indiscriminado de antimicrobianos, incluso como tratamiento comunitario, pudo contribuir con ello. Se estuvo tratando en comunidad frente a COVID, incluso con IMPENEM. ¿Cuál cree usted que fue el impacto de esta práctica? El impacto ha sido muy negativo. O sea, hay muchos profesionales de la salud médicos que piensan que el uso de antibióticos o antimicrobianos en general es inocuo. Y que es una medida que solamente le aporta beneficio y ningún riesgo. Primero, primero que hay riesgo individual para el paciente y hay riesgo institucional si se hace en un hospital y comunitario si se hace en forma ambulatoria. O sea, no solo el problema es que afecta el costo y que pone en riesgo la vida y la salud del paciente, sino también pone en riesgo porque genera la presencia de cepas resistentes a nivel comunitario y a nivel hospitalario. Sin embargo, durante la pandemia el COVID no solo ha sido, o sea, ha sido un conjunto de cosas la que ha generado cepas resistentes en los hospitales. Los hospitales, las UCIs de los hospitales del Perú, sobre todo los hospitales del Ministerio de Salud, han estado plagadas de gérmenes multiresistentes durante la pandemia de la COVID, y que ha sido un factor clave para el aumento de la mortalidad. Y, por ejemplo, en el hospital regional y en el hospital de Ate, Vitarte, se ha visto de que hubo brote, bueno, prácticamente brotes o persistencia de brote con acinetobacter baumani multiresistente. Pero eso no solo se ha debido al uso indiscriminado de antibióticos desde ambulatorios, sino también otro fenómeno ha sido el uso indiscriminado del plástico. Entonces, hemos creído que el plástico nos protegía de la COVID a todo nivel, ¿no? Entonces, inicialmente en el hospital, por ejemplo, entraban a atender con dos, tres, cuatro, cinco guantes, ¿no? Igual han estado operando con dos, tres, cuatro, cinco guantes, lo cual ya se ha demostrado de que no es útil, ¿no? Entonces, hoy por hoy la atención debería ser sin guantes, ¿no? Es más, si la atención es paciente, es un paciente que no tiene síntomas respiratorios, debería ser sin mandil, ¿no? Porque el mandil descartable es un riesgo. Es un riesgo porque transmite mayor cantidad de fomites y biológicos potencialmente contaminantes. Y, bueno, por eso es que son descartables, ¿no? Tanto los guantes, los gorros, los que son descartables, tienen que ser eso, ¿no? Descartables. O sea, tienen que 30 minutos máximo y eliminarlo, ¿no? No se puede estar todo el día atendiendo con esa indumentaria. Entonces, el uso de antibióticos, el uso excesivo de plásticos ha acondicionado la proliferación de bacterias multiresistentes, ¿no? En los hospitales y tal vez a nivel comunitario también. Porque a nivel comunitario no nos había visto aún el impacto, pero es posible que haya. No sé si tendrán otra pregunta. Sí, este, existen diferencias clínicas entre las variantes que acaban, incluso esta última. Y acá también tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué pasaría si se logra vacunar al 90% de la población con dos dosis y a los adultos mayores con tres dosis? Y si siguen manteniendo casos con complicaciones. ¿Qué opinión tendrá al respecto a la efectividad de las vacunas? Entiendo que no se hicieron grandes estudios antes de usarlas. Primero, en cuanto a las diferencias clínicas ya explicamos de que la variante Delta tiene algunas características clínicas diferentes. Que aparentemente es menos severa, con rinitis, secreción nasal, y dolor de faringeo, y cefalea, esa triada, rinorrea, dolor de faringeo, y cefalea. Ya no se ve mucho, al menos no se ha visto mucho, la pérdida del olfato con la variante Delta. Ni la tos, ni, ¿no? Sin embargo, no se sabe si eso es por las variantes o por el tipo de población. Hay que recordar que en la primera ola la población que se afectó fue población de la tercera edad principalmente, y adultos. En cambio, en la segunda ola ya se afectó mucha gente más joven, que ya se vio que, que, que se entendió de que, de que era, de que era más resistente al virus y, y obviamente que le daba enfermedad más leve. Entonces, ahí queda una duda respecto, ¿no? A la diferencia clínica. En cuanto a la vacunación, la vacunación, el COVID después del, después del SIDA, el COVID ha sido la enfermedad que ha marcado época, ¿no? Y es más, va a marcar una época mucho mayor impacto que el SIDA. Antes, antes, con el advenimiento del SIDA, del VIH y SIDA, nosotros escuchamos decir que la historia de la medicina se dividía antes del SIDA y después del SIDA, ¿no? Pero ahora con el COVID, no solo la historia de la medicina, sino la historia de la humanidad se va a dividir en antes del COVID y después del COVID, ¿no? Porque el COVID va a cambiar la vida a todo, a todo nivel, ¿no? A todo plano, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel, y a nivel de salud, ¿no? Y, y esto le digo, ¿por qué? Porque, eh, seguramente, mira, sobre SIDA se escribieron quintales de libros, ¿no? Y cientos, miles, millones de papers, y, y por el COVID ya estamos prácticamente a la mitad de eso. Entonces, se está escribiendo cantidad inmensurable de artículos, papers, investigación clínica se está haciendo en todo el mundo, de toda, ¿no? A nivel de diagnóstico, pruebas, a nivel de tratamientos, ensayos clínicos con medicamentos, y ni qué hablar con la vacuna, ¿no? Que ha sido el baluarte para el, para el control de este, ¿no? Entonces, los estudios, estudios para la vacuna ha habido, y sigue habiendo, y seguramente va a haber, y, y los estudios que se han hecho con vacunas no son estudios, son estudios grandes, ¿no? Que han incluido 3.000, 6.000, 12.000, 20.000, 40.000 pacientes, ¿no? Personas que se han vacunado para hacer seguimiento y demostrar eficacia versus una eficacia, ¿no? Entonces, estudios hay, estudios hay, cantidad de estudios. Obviamente que hay que tener cuidado con los estudios, cómo los, cómo los diseñan y cómo los, para poderlos, lamentablemente los diferentes estudios sobre vacunas no son comparables entre sí, porque los puntos de corte son diferentes para evaluar los, lo que se llaman los, los sec points, los puntos finales. Pero de que hay estudios, hay estudios, y todos los estudios han demostrado que todas las vacunas son efectivas para lo que se requieren. Y en paralelo, por ejemplo, podemos decir, las vacunas contra, contra la influenza son menos efectivas, y aún así tienen menos rechazo. Las vacunas contra la influenza son menos efectivas, porque si fueran efectivas no hubiera influenza, pero todos los años se vacuna la gente y todos los años hay influenza. Y con la COVID seguramente va a ser igual, y será. Ahora, ¿cuál es el factor decisivo para que, el factor decisivo para que la COVID siga, persista, es que haya todavía población susceptible? Y la población susceptible que todavía hay, bueno, son niños, adolescentes, que todavía están en proceso de vacunación, y los niños, hay que recordar que la, el CDC ya aprobó la vacuna Pfizer para niños de entre 5 y 11 años. Entonces, la vacuna continúa, los estudios continúan, pero el problema y el riesgo que existe de todavía perpetuar la epidemia es que surjan nuevas variantes. ¿Y en qué escenario surgen nuevas variantes? ¿Dónde hay población susceptible? ¿Y cuál es la población susceptible en la que no está vacunada? Mientras haya gente que no esté vacunada en el mundo, en cualquier lugar del mundo, siempre va a haber población susceptible. Y esa población susceptible es nicho para que aparezcan variantes nuevas. Porque una variante nueva, para que aparezca, tiene que ser una mutación que esté condicionada a mejorar el compliance que tiene la cepa anterior. Porque es un mecanismo evolutivo de supervivencia del virus, en este caso. Entonces, mientras haya población susceptible, porque no está vacunada por alguna razón, u otra, oiga, justificado por ejemplo en los niños, pero no tanto en los adultos. Y aunque parezca mentira, pero en el Perú, como en muchos países del tercer mundo, estamos acostumbrados a vacunaciones masivas. Y hay poca resistencia, o hay poca tendencia a la no vacunación. En el primer mundo es diferente. Hay mucha tendencia a la no vacunación. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta final. Doctor, quisiera aprovechar una última pregunta, por favor, aprovechando su experiencia en el tema. Bueno, antes de la pandemia ya se conocía el Perú como uno de los principales países los cuales afectaba a micobacteria y tuberculosis. Y la verdad, teníamos ya un problema, tanto de casos como de multidrogoresistencia al respecto. Sin embargo, el uso, ¿cree usted que ha repercutido en algo? ¿Cómo está la casuística, la realidad con respecto a la TBC en el Perú? A propósito del uso masivo de mascarilla, de los cuidados que hemos tenido, ¿cree que ha tenido algún tipo de impacto sobre este escenario, el cual ya presentábamos antes de la pandemia? En el Perú, en el Perú tenemos históricamente ya en los últimos años tasas de prevalencia e incidencia alta de tuberculosis. Pero el uso masivo de la mascarilla para prevención de tuberculosis no está documentado, en primer lugar. En segundo lugar, tendría que usarse a nivel, o sea, mascarillas N95 a nivel comunitario, lo cual no ha sido posible ni siquiera para la COVID. Y como ven, digamos, el 80% de las personas, si uno sale a la calle, ve que el 80% de las personas de la población en general no utiliza adecuadamente su mascarilla. Entonces, por ahí yo no le veo mucho... Ahora, ¿qué dicen las cifras? Las cifras de tuberculosis dicen que tenemos igual cantidad de tuberculosis. El 2020 hemos tenido menos cantidad de tuberculosis. Pero no es porque haya habido menos tuberculosis, sino porque ha habido menos posibilidad de atención y diagnóstico adecuado. Este año tenemos mucho más cantidad de tuberculosis que el 2020 y casi a cifras equiparables a los años anteriores. Lo que estamos viendo, más bien con el problema de la COVID, es que ha sido un fenómeno, que es el uso del corticoide. El uso del corticoide se ha masificado y se ha utilizado y se ha sobreutilizado también con el uso de... con el advenimiento de la COVID. Y también el uso del corticoide ha sido un factor para aumentar también la resistencia bacteriana, aparte del antibiótico y el uso de los plásticos que dijimos. Y el uso de la COVID también ha sido un factor determinante para expresar tuberculosis en pacientes que no han tenido tuberculosis, porque prácticamente hemos inmunosuprimido a algunos pacientes que han tenido límites tolerantes de tuberculosis. Y el otro factor obviamente que se viene es que el incremento del costo de vida debido a la crisis por la pandemia, seguramente va a traer mucho más tuberculosis en los próximos años. Bueno, gracias. Gracias a todos por su paciencia. Listo, doctor. Muchas gracias también a usted por su intervención. Y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo para todos. Listo. Gracias, doctor. Gracias, doctor.